Si tú quieres cocinar, te quieres alimentar sanamente Cocinar y disfrutar fácilmente aprenderás, de ti depende Hoy cocinaremos y te diremos cómo nutrirte mejor Lo que tú cocines será saludable y solo lo aprenderás En la cocina con poner el alma en el ruedo Oiga familia, pues comenzamos a divertirnos como todos los días Con las más deliciosas recetas que usted quiere tener en casa Pero también con la mejor de las actitudes Bendiciendo cada momento que Dios nos permite vivir Teniendo la mejor actitud, teniendo una mirada tierna Y haciendo que las cosas sucedan Pero no puedo comenzar a dar lo que no soy y lo que no tengo Por eso el buen comienzo del día es bendecirme, quererme, aceptarme, amarme y respetarme como soy No pretendo cambiar nada de mí, únicamente quiero vivir como soy Jerónimo Dando lo mejor de mí, lo que Dios puso en mi corazón Y que mi caminar, mi decir, mi hacer, mi escuchar, edifique el mundo entero Y de esa manera estaré cumpliendo la misión que Dios me encomendó Venir a cumplir a esta vida Y con esa actitud familia, pues vamos a tener el mundo a nuestros pies Porque tenemos a Dios en nuestro corazón Y vamos a comenzar a cocinar cosas sanas y saludables Jerónimo, hoy voy a comer lo primero que me encuentre Pues lástima, porque lo único que va a hacer es llenar el estómago Hay que comer con conciencia y sabiendo que lo que voy a poner en mi boca me va a nutrir Y de esa manera, pues estaré alimentando mi cuerpo Y lo voy a perseverar sano y voy a tener calidad y cantidad de vida Por eso vamos a preparar huevitos Que siempre hay huevitos en casa Y los muchachos dijeron, queremos huevo con salchichas, Jerónimo Entonces pues vamos a hacer huevito con salchicha Pero lo vamos a hacer bonito en forma de corazón Miren nada más que bonito plato muchachos Para llegar a la cama y decirle a nuestros hijos Mira papito, mamita, aquí está su desayuno Vamos a desayunar todos en casa Vamos a anotar los ingredientes Familia, es una receta sumamente sencilla Pero es una forma de demostrar el amor que está en nuestro corazón A nuestros semejantes Adelante Los ingredientes para preparar los huevos estrellados con salchichas son Cuatro huevos Cuatro salchichas de pavo Aceite en aerosol es necesario Una taza de frijoles molidos Salsa verde y roja al gusto Perejil chino Y tortillas de maíz las necesarias Familia, pues esto no tiene mayor ciencia que Mire, voy a traerme un platito Para hacer la salchicha en forma de corazón Jerónimo, no quiero comer salchichas de las comerciales Bueno, pues hágalas como ya las hemos aprendido a hacer Lo primero que vamos a hacer, familia Es cortar la salchicha a la mitad Aquí está Ahí ya cortamos la salchicha a la mitad Listo Vamos a reservar esa mitad Y lo único que vamos a hacer No le va a cortar todo Lo vamos a dejar un pedacito Para darle vueltas Y únicamente hacer la forma de corazón Que es bien sencillo Aquí está un palillo Vamos a tomar en donde va a dar la vuelta Para asegurarnos de que no se nos va a romper Ponemos un palillo Y luego lo único que vamos a hacer Es darle vuelta Cheque usted Y vamos a poner otro palillo En la parte de abajo Ahí vamos Listo Vamos a clavar Y tenemos un corazoncito ¿Qué tal muchachos? Mucho amor que vamos a demostrar con este guiso Bueno pues ya está con nosotros aquí Alma Y está Job también para que vayan pasando Y les prepare su desayuno muchachos ¿Se les antojó? Hola Jero ¿Estás bien romántico hoy? Pues dime si no Hoy en día más que nunca necesitamos demostrarnos el amor unos a otros Así es Y no nada más es decirlo Dicen que de pico me echo un taco Exacto Es demostrarlo Es decirlo Es una mirada tierna Un te quiero Un abrazo Si podemos dar un abrazo Claro Apapacharte con un desayuno Gerónimo ahorita me decían Son los mismos huevitos Si son los mismos huevitos Pero la gran diferencia es que el día de hoy Los voy a guisar con mucho amor Y los vamos a disfrutar todo mundo en casa Con un twist diferente Con un twist diferente Si estamos de acuerdo con eso Claro Claro Que eso es lo bonito ¿A quién no le gusta sentirse querido o amado? A todos Claro A todos Y a todos nos gustan los detalles Y yo siempre digo que cualquier barrera se va a derribar cuando demostramos amor Es decirlo es que hay gente de piel delgada Si hay gente de piel delgada Entonces si le afecta incluso escuchar aunque no sea para ellos aunque sea para ti Pero que bueno que tu tomas esa filosofía Me encantó Pues si Miren para vaciar los huevos no se vacía del cascarón familia Porque miren lo que estoy haciendo Vaciamos los huevos en una charolita Y agarramos que trae clara y trae la yema La yema Ya le puse el aceite Y ahí vamos Haciendo las formitas Chequen el dato Que lindo Que bonito Que bonito y que rico Que bonito Ahora lo que vamos a hacer es bien sencillito Déjamelo ponerlo Sí, claro que sí Vamos a ponerle su salecita Y vamos a taparlos para que se vayan cocinar Muy bien Y ahí van a quedar las formas de los corazoncitos Los vamos a preparar con mucho amor, con mucho cariño Agradecerle a la vida Que volvimos a amanecer al milagro de la vida Que tenemos alimentos en casa El poder de la bendición va más allá de todo Así es, que tenemos Sí, estás de acuerdo Estamos vivos ¿Problemas? Aparte cocinar con amor Ay, sabe delicioso Oigan, y díganme si no es cierto y no me dejarán mentir ¿Tienes problemas? ¿Tienes problemas? Todos tenemos problemas ¿Y de qué problemas? De todo tipo De todo tipo Pero no es lo que nos pasa Sino cómo reaccionamos a lo que nos pasa Claro Entonces, pues, lo que me toca vivir el día de hoy ¿Sabe una cosa? Yo siempre me imagino No llegó solo, llegó con Dios Y bien el problema Es una experiencia y una oportunidad Pero viene con la enseñanza de Dios Que me correspondía vivir Entonces, todo está perfecto Así es, todo es perfecto Yo siempre pienso que cuando te llega algo Es un para algo Exacto Para aprender algo Así es Para saber qué camino Todo tiene una razón de ser Todo tiene que llegar para algo Y después lo entiendes ¿No? Después pasa el tiempo Y entiendes muchas cosas que pasan Que todo tiene su por qué Claro ¿Y para qué, no? Entonces, bienvenido el cambio Bienvenido lo que nos toca vivir Únicamente Y vivir con alegría Agradecerlo y decir Dios mío, dame la sabiduría El entendimiento Para saber tomar esta enseñanza Que me corresponde Y bendecir Gracias muchachos Y bendecir a quien tengas que bendecir Porque sea bien o malo Hay que bendecirlo Porque a ti te regresa a ti Exacto Bueno, el comal Les voy a quedar a dar las tortillitas Miren, les gusta este ¿Cómo se llama? Bien cocido Bien cocido Bueno, pues aquí todavía no se cocen Y ya nos tenemos que ir Entonces nos los comemos tiernos Ah, nos los comemos tiernos Ahí está familia Cómo los vamos haciendo Los huevitos ricos Con la tapa Haces que ya los de arriba Se cocina Lo de abajo Exactamente Muy bien Entonces mira Lo sirve ¿Te acuerdas que antes se comían los huevos tibios? Sí Los huevos tibios Ahí está Algo que estás comiendo un huevito tibio Un huevito tibio Un huevito tibio Y cómo los tiempos han cambiado Los papás nos daban los huevos tibios Diciendo Sí, sí, es cierto Cómaselo mi rey santo Para que estén Y te lo comían con aquella singular alegría Sí Miren Aquí está Otro huevito Y vean qué bonito Qué bonito Le ponemos salsita La tortillita caliente Y esto familia Es digno de una mesa de reyes Para disfrutarse en casita Qué bonito desayuno Qué lindo Qué bonito desayuno Y hecho con mucho amor Así es Familia, pues vamos Y regresamos ¿Qué nos vas a cocinar más adelante? Vamos a usar unas galletitas deliciosas De pan de muerto Facilísimas De pan de muerto De pan de muerto Ya estamos ad hoc Bueno, vamos a bailar ¿Les parece? Me parece Y mantenga en casa la mejor actitud Porque recuerde Ahí está Dios acompañándole en su diario Vivir Siempre Adelante con la música Voy a pedir su mano Al amor a quedarte Cine con Jerónimo Y los Sofía de Vida Nos volvemos a divertir Con una receta exquisita Albóndigas de arroz Rellenas de jamón con queso En una salsita de roja Todavía coronado el sabor Con un quesito parmesano Es una receta Maravillosamente rica Que créanme Le encantará Toda la familia Vamos a ver los ingredientes Para que usted la pueda preparar En casa Está adelante Los ingredientes Para las albóndigas De arroz italianas Son Cuatro tazas De arroz blanco cocido Dos huevos Media taza De harina de avena Sal al gusto Y para el relleno Vamos a utilizar 300 gramos De jamón molido 100 gramos De queso manchego 5 hojas De albahaca picada Y para complementar Y servir Una y media taza De salsa Para espagueti Una taza De queso parmesano Rallado Tomates cherry Hojas de albahaca Y papel plástico El necesario Miren Las albóndigas Se cocinan a vapor Ay, qué bonito Entonces Estas no van guisadas Ni las vamos a cocer En salsita roja Ni mucho menos Está súper light Pues sí Porque no van fritas No van doradas Ni mucho menos Miren Qué maravilla Son como albóndigones Pero no nos combinaste Lo que es el arroz Con el jamón Que sí Tu parmesano Jamón Y todo lo demás Y las vamos a rellenar Y las vamos a rellenar Y quedan deliciosas Miren Le voy a Perdón Almitar Ahí vamos Le voy a poner tantita salsa Para espagueti Vamos a poner La albóndiga Y vamos a partirla A la mitad Siempre es bonito Partirla a la mitad Que se vea Que se vea El relleno Qué bonito La verdad Que es muy bonita Y se ve Muy vistosa Muy rica A ver Ustedes pruébenlas Muchas gracias Bueno Espérate Tantito Me faltó El quesito Parmesano Qué rico Muchas gracias Aquí estamos Y acá estamos Muchas gracias Y bueno Para hacerlas Va a ver Qué manera tan sencilla Familia De prepararlas El arroz Me encanta Porque siempre nos sobra Entonces ustedes No tienen que cocer arroz El arroz que le quedó de ayer El rojo El verde El que hizo Este estilo poblano Es el que puedes utilizar Sí El que te haya sobrado Porque siempre sobra Sí Y si no tenemos Pues lo que vamos a hacer Pues cocinar arroz Solito Plano Y nos va a quedar Bien bueno Qué ricas ¿Verdad? Mira aquí está el arroz Esto es para hacer Las bolitas de arroz Ahí está Ponemos los dos huevos Vamos a poner Tantita harina de avena Que nos va a ayudar A ligar Vamos a poner El tema de la salecita Listo Y para el relleno Y para el relleno El jamón Lo vamos a moler En un procesador Puede comprar usted Jamón de pavo El jamón que mal le guste Y a esto le vamos a poner Y a esto le vamos a poner Y a esto le vamos a poner Para el relleno Su queso Chihuahua Manchego Oaxaca Un queso que le guste Y vamos A hacerlo de esta manera ¿Qué tal? Buenísima Yo estoy muy callada Porque estoy comiendo Porque está Qué rico De verdad Delicio Pues es una manera Diferente De poder aprovechar El arroz Que nos queda En casa Esto lo estoy tratando De unir Para que quede hecho bola Porque lo que quiero hacer Justo es Que la parte del centro Ponerle abundante Pero sin que se me deshaga Entonces Para ponerlo En la parte de adentro Vean lo que hago Hago pequeñas bolitas Ya con el jamón Y el queso integral Estas son Las que van dentro De la albóndiga Por eso quedan tan ricas Porque Son sorpresa Jerónimo No quiero comer jamón Pues las puede rellenar De puro queso O les puede poner Atún O les puede poner Rajas con queso Y elote Ay qué rico Pero muchísimas opciones De lo que se nos antoje Aquí están Las albóndigas Que van dentro Del albóndigón Hasta ahí vamos ¿Verdad? Muy bien Bueno Voy a extender El papel plástico Donde vamos a hacer Las albóndigas Estas las vamos a ir haciendo De este lado Y aquí vamos Todo vamos poniendo Como el circo De las 20 pistas Ahí está Alma Danos tu veredicto Del tema del arroz Mira El arroz Es un carbohidrato complejo Que podemos consumirlo Perfectamente Pueden consumir el arroz Así blanco O como tú dijiste De lo que tengan Preparado en casa O arroz integral Arroz integral También Es mucho mejor Que el blanco Sí Se tarda un poquito Más en cocer Nada más ¿Qué porción de arroz Deberíamos de comer? El arroz Ahorita que dijiste Que es un carbohidrato Que es un carbohidrato saturado Se convierte en azúcar En la sangre Es complejo Es complejo Sí Y luego Ese azúcar Se convierte en grasa Se puede convertir en grasa Si lo consumimos en exceso Exacto Si lo consumimos En cantidad ¿Qué porción Debemos de comer De media taza A una taza Entonces por ejemplo Tú aquí estás haciendo Cuatro tazas Pero cuántas albóndigas salen Salen muchísimas Salen muchísimas Esto es menos de media taza Así bien Entonces realmente Comerte dos o tres albóndigas Está súper bien Súper nutritivo Y estamos combinando El cereal con proteína Entonces Excelente opción Excelente opción Miren Hago la torta de arroz En mi mano Pongo La tortita de jamón Y lo único que hago Es arropar Y aquí hago ya los albóndigones Y qué manera tan sencilla De ir haciendo estas albóndigas Que son unos albóndigones Y de tener una Tener un alimento completo ¿Verdad? Un alimento muy completo Arbohidrato Proteína Y bueno Pues si le tenemos Cierto recelo A que no comer carnes frías Con atún O simplemente Pues puro queso O rajas con queso y elote O verduritas Verduritas Ahí está Puse ya el jamón con el queso Y lo voy a tapar Qué manera tan sencilla De hacer alquilón Qué bonita Así es Y ahí vamos haciendo Todas las que queramos Exacto Y estas son Pues unas sorpresas Muy ricas Que aquí voy a poner Claro que sí Ahora voy a partir el plástico Y vea lo que hago Listo La arropamos De esta manera Y la ponemos Y la ponemos Ay qué bonita La ponemos a cocer a vapor Como mochi Más o menos Como unos 30 minutos Me gusta que el queso gratine Y mire aquí ya están calientitas Y es como le van a quedar Tapamos nuestra vaporera Y esto está listo En cuestión En cuestión De minutitos Y algo que me encanta En lo personal Es comerlas a mordidas Qué rico ¿Verdad? O sea A lo que me refiero Le vas poniendo Salsita Y se las das A los niños Es decir Es una super variedad Para los niños Porque Dime si no Ellos son de texturas Entonces Le das esto Lógicamente frío Y así Buenísima Gerard Buenísima De verdad Qué rico Está súper rico Y a los niños Les encanta ¿Verdad? Sí, sí A las albondigas Les encanta Deliciosas Así que tienen que prepararlas Buenísimas Gerard Te quedaron espectacular Qué ricas ¿Verdad? Buenísimas Bueno Buen provecho Buena salud Vamos a bailar Y ahorita regresamos Porque Hop Ya está lista Con estas galletitas De pan de muerte Adela Cocina con Jerónimo Para la historia de miedo Porque ya llegó Hop Así es Llegó con galletas De pan de muerto Pero también llegó Con todas las historias Con todas las historias Que ustedes me mandan Porque no sabes Cuántas historias maravillosas Ay Dios Con la historia Qué miedo ¿De quién nos vas a contar La historia? Déjame traigo mi café Pues voy a contar Una historia Que me mandaron De una persona Que se aparece En la carretera De Victoria a Tampico A las 3 de la mañana Siempre se aparece Una persona Se ve de lejos Cuando se están acercando Los carros Empiezan a sentir Mucho frío Adentro del carro Como que trajeran Todo el aire acondicionado Pasan a esta persona Y los que se detienen Pues han llegado A tener algunos accidentes Pero si se siguen De largo Y voltean a ver El retrovisor La trae sentada atrás Entonces no pasaré Por esa carretera A esa hora Tienes que pasar Por el día Pero dicen que eso Es muy normal Fíjate allá por mi pueblo Es muy común Había una vía de tren Entonces para pasar De un pueblo a otro Tenías que brincar Esa vía del tren Y lógico Cuando vas a brincar Pues tienes que detenerte Y ahí había muchas historias De que en efecto Se leía una mujer De blanco Que estaba pidiendo ray No le daban ray Pero cuando ya volteaban Ya iba sentada En el asiento Y aparte les grita Así como yo grité Oye, esa parte les grita Sí, sí les grita Les grita La de Victoria Tampico por eso es tan famosa Pero hay muchas historias En las carreteras Porque son personas Que han tenido accidentes Y que dicen Que se quedan atrapadas ahí Y hay horas Obscuras En las carreteras Mejor no ande de madrugada Por la carretera Mejor que en la secidad Yo le que digo Que andan haciendo Después de la una de la mañana Después de las doce Rezando el rosario No Es que en la oscuridad Pasan muchas cosas Ya pusimos el marco ideal Para ahora hacer Las galletas de muertos Así es De pan de muertos ¿Qué tal? Pues vamos a ver Estos ingredientes Alma Porque mira Estas galletas Están deliciosas O sea Es para que me encantaron Para ponerlas En el altar de muertos Ay sí Estas ideales Para que estén En el altar Bueno pues vamos a ver Los ingredientes Para que usted Las pueda preparar En casita Adelante muchachos Los ingredientes Para las galletas De pan de muertos Son Dos tazas de mantequilla Una taza de azúcar Dos huevos Una cucharada de agua De azar Una cucharadita De ralladura de naranja Tres tazas de harina Y para decorar Y servir Un huevo Y media taza De azúcar Pues estamos listos Pues Jero Voy a hacer Estas galletas En procesador Porque es muy rápido Pero si ustedes No tienen procesador Pueden hacerlo a mano Sin ningún problema Pueden hacerlo también En batidora Pero en procesador Por la rapidez Y la verdad Es que no manejamos Mucho nuestra masa Que las masitas de galleta Pues no se tiene Que manejar mucho Vamos a agregar Todos nuestros ingredientes No hay ningún Este Orden Aquí todo agregamos Y ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Muy bien ¿No? Y es el toquecito Es muy rica El toquecito De agua de azar Que esta agua de azar Ya la venden en cualquier parte También hay esencia Y si no Puedes hacer un poquito De té de azar Y con esto La usamos ¿No? Vamos a poner Nuestra ralladura Y vamos a mezclar Yo quería preguntar El agua de azar Si el agua de azar Las venden Ya venden la esencia O el agua de azar En cualquier tienda De materia prima Y si no Hacemos un tecito Y con esta agüita Es que le da el toque ¿Un té de qué? De azar De azar Los venden en cualquier Súper Ajá Un té de azar Haces tu agüita De azar Con el té Y esa la usas Porque es el toque Característico Del pan de muerto Que es la flor de naranja Vamos a mezclar Vamos a procesar Muy bien Vamos a agregar Un poquito más de harina Que es lo que nos falta Que para que no quede Tan pegajosa Y Nuestra azúcar Pero puedes ir contando Otra historia de terror ¿Tú tienes una historia de terror? No A mí no me gustan esas cosas ¿Sabes que a mí Lo único que me pasó Y yo puedo A mí yo nada más escucho Hay gente que le encanta platicar Como a Job le gusta platicar Me gusta A mí no Y no me simpatiza Tampoco Pero platicaba yo Hace poco en una entrevista Que me hicieron Que un día Me quedé solo en mi casa A su casa A leer un libro Y que típico Que te acuestas de un lado Te cansas Y te volteas del otro Estaba volteado de un lado Leyendo Para la pared Y de repente siento Que alguien se sentó en la cama Dije Ay que bueno que ya llegaron Y donde me volteo Veo que se levantan Pero en el edredón En el colchón Quedan las sentaderas pintadas Y se ve donde se va levantando Y no se ve nadie Dios Y sí También pasa mucho De verdad Pasa mucho Y ahí me puse únicamente a rezar Pues que más puede ser Así es A rezar Te dije el alma en pena Que vaya con En el camino de luz Y que llegue a ver Alma Te tenemos bien asustada Alma No estamos chisclados Nomás Dicen que Yo soy miedosa Sí Pobrecita de alma Ya me hay que contar ¿Y qué pasa cuando te asustas A medianoche y estás sola? No, no, no Cierro los ojos Y tapo ya No, no veo nada Ni veo nada Entonces Les voy a contar Una historia bonita Yo Lo que es el pan de muertos Y el altar de muertos Es algo que no acostumbraba a hacer Ok Y a partir de la película de Coco Tienen que verla Los que no lo han visto Yo la he visto 20 veces Y la puedo volver a ver Es hermosa De verdad que me movió De una manera impresionante Porque mi mamá fue así Cuando yo era muy chiquitita Y nunca acostumbrábamos a poner El altar de muertos Entonces A partir de esta película Desde hace 5 o 6 años El altar de muertos No falta En la casa de ustedes Porque Dije Híjole Y si ya se fue Si ya se la llevaron No El altar de muertos Está hermosa Entonces Este pan de muertos Yo no les voy a hablar de miedo Los invito para que pongan Su pan de muertos Y es una tradición hermosa Hermosisísima Ya hicimos las bolitas Y ahora vamos a hacer los huesitos Los huesitos Hacemos Oye Es que bonita queda la masa Queda bien bonita Queda bien bien bonita Es una masita de naranja La verdad es que no tiene Y vamos a hacer nuestros huesitos Que es un palito Con Esta hendidura En medio Con la misma masa Se pega Hacemos otro palito A ver Pues danos más Pues tú agárrale masita querido Para que me ayuden Hacer los huesitos Ajá Queda un poco arenosa Así es como tiene que quedar Porque Al manejo Esta no se lleva al refrigeración Y al manejito Pues ya Va agarrando la consistencia Correcta Mira yo los huesos Los hago con mis manotas Así es Entonces Se van haciendo los huesitos Se va a 170 grados Yo estoy haciendo dos tus ahí Yo hago Mira Te voy a decir Como las galletas Están chiquitas Les doy forma Y Y hacemos los Aquí está Nuestro panecito De muerto Ay no No quedó bonito Haces como una cruz Ajá Hacemos una cruz Y la bolita encima Y solita se va A bajar Y agarrar la formita Se va a 170 grados Aproximadamente 25-30 minutitos La sacamos Y la espolvoreamos Con azúcar Con un poquito de huevito Antes de meter al horno Si quieres Si no No es necesario Saliendo Espolvorear Con azúcar Calientita Para que se pegue Y tenemos galletitas Deliciosas De pan de mora ¿Te gustaron? Sabes que yo no soy tan dulce Me confieso Está muy rica Ay que bueno que te gustaron Bueno la verdad es que están viendo Que son de naranjita Exacto No están en palagosa Eso es muy importante Entonces es como lo que decíamos De vez en cuando darte un gusto Se vale Perfecto No pasa nada Hub ¿Dónde te localizamos? En Hub Segura Chef En Facebook En Instagram Hub Segura Y en todas las demás redes Del mundo mundial Estoy en todas partes Aparte son unas cosas maravillosas Muchísimas Sí verdad Alma Tus redes por favor Arroba Alma.sendejas O en Facebook O en Instagram De Alma Sendejas No hay problema Igual que en mi página Alma Sendejas Ahí estaremos Oiga familia Pues ahí está Miren nada más Que bonita Ahí está Que bonito Le salió a Jerónimo No no me salió Hoy vean a Jerónimo Hoy va a estar conmigo Jerónimo Andale Ay que maravilla Oiga familia Pues miren Las ponen un platito Les pone unas florecitas Y las comparte con la familia Y también una idea maravillosa Para comenzar su propio negocio Es correcto Perfecto Deliciosa Deliciosa Suculenta Así lo que le sigue Y aparte en cuántos minutos Dices que están 25-30 minutitos Dependiendo de las galletitas Que pongamos Y del tamaño Perfecto Pues entonces Ahí está Para que usted las cocine en casa Y las disfrute Con toda la familia Muchas gracias Gracias Alma Entonces únicamente La recomendación Es comer con equilibrio Y moderación Exacto Una vez al año No va a ser Iba a agarrar el recetario Pero me lo quitaron Ah Alguien lo quería Si usted todavía no tiene Si usted todavía no tiene mi recetario Le recuerdo Que lo pide a través de nuestra página Que es www.lacasadejeronimo.com Ahí va a encontrar el recetario Que tenemos una promoción De dos recetarios Por 700 pesos Con un solo envío También encuentran los mandiles Los pequechef Que hay una promoción De un recetario Y un pequechef Por 550 pesos Y todas las ollas De acero quirúrgico Ahorita están Con promociones Increíbles Recuerde Lacazadejeronimo.com Será un honor Y un gusto El que usted entre Y visite nuestra página Pero también Que tenga el recetario En casa Bueno Muchas gracias Vamos a bailar Porque los pasos Están más bonitos Que en mí Claro Adelante Vamos con todo Yo solo quiero pegar Que tu cocina Será saludable Y solo lo aprenderás En la cocina Con Jerónimo Familia pues Llegó el momento De hacer tamales En casa Jerónimo No hombre Ni de chiste Me voy a poner A hacer tamales En casa Porque me voy a llevar Todo el día Pues vamos a hacer Unos tamalitos dulces De plátano Que son deliciosos Facilísimos de hacer Y riquísimos Y esto Pues es Con el simple hecho De querer Porque plátanos Siempre tenemos en casa Y siempre se nos están Haciendo maduritos Siempre Pues es momento De aprovecharlos ¿Qué les parece Si les doy los ingredientes Para que usted Los anote en casa Y pueda hacer Esta deliciosa receta Adelante Los ingredientes Para preparar Los tamales De plátano Son Tres tazas Tres tazas De plátano En puré Una taza De harina De maíz Una barra De mantequilla Una taza De nuez En trozos Una taza De uvas Pasa Un huevo Una cucharada De canela Molida Dos cucharadas De vainilla Dos pizcas De sal Hojas de maíz Para tamalas necesarias Para decorar y servir Vamos a utilizar Cajeta Nuece en trozos Y fresas Qué rico ¿Verdad? Sí Es diferente Yo tengo que confiar Que nunca he hecho tamales ¿Nunca has hecho tamales? De ninguno No Bueno Pues estos tamales Les van a encantar Ahorita voy a aprender Vas a aprender A comenzar a hacer Unos tamalitos dulces Que a todo el mundo Le va a encantar No Que es súper nutritivo Súper nutritivo Porque Mira El azúcar es el plátano Qué rico Pásenme tantito Cajeta Porque les voy a servir A las muchachas Unos tamalitos Y estos son Bien ricos Qué delicia Miren Pues les voy a sorprender De qué manera tan rápida Vamos a hacer estos tamalitos Plátano De preferencia Plátano maduro Es lo que te voy a decir Para que sea más suave Más suavecito Tenga más dulzor Y es realmente Riquísimo No estamos poniendo azúcar Porque estamos Aprovechando Todo el azúcar del plátano El azúcar del plátano Y como le vamos a poner Pasitas de uva Pues vamos a contrastar Claro Los sabores Eso lo puede poner Un paciente diabético Sin problema Sí Sin problema Lo único que a lo mejor La cajeta no tanto Pero así Así sin cajeta Es que aparte El tamal en sí Está rico Exacto Miren las pasitas De uva Muy bien La nuez La nuez Los omegas En trozos En trozos La canela recién molida No me ande comprando canela Ya molida Porque ni sabe a canela Y quién sabe qué tendrá Es cierto Y la canela Que le agregaron además Exactamente Entonces mira Esto le vamos dando Todo el sabor Que ustedes se puedan imaginar Le pusimos canela Únicamente un huevo Que nos ayude a ligar Vamos a poner La vainilla Muy bien Las pizcas de sal Para resaltar Lo dulce Y ahora vamos a poner La barra de mantequilla Y aquí están Qué bárbaro Qué fácil Bien ricos Y bien deliciosos Oigan Pues déjenme Los tamales son difíciles Pero no Pero esto no está Nada difícil No No, no, no Bueno pues déjenme Les cuento Ya vieron mi horno nuevo Ya vieron la batidora Que hace ratito Utilizaste Utilicé Sí Mis ollas Los electrodomésticos Todo Pero aparte es a súper buen precio Ojeronio Oye bueno pues esto Ya te lo había platicado Que los conseguí a muy buen precio Porque aprovechó Unas promociones increíbles Fui a Liverpool Pero yo les quiero recomendar Que vayan y visiten La nueva sucursal La perla La perla de Liverpool Que está increíble Está en Mariano Otero Para que ustedes Que nos está escuchando Vaya y conozca Todo lo que hay En este Liverpool Que es el nuevo Es la perla Y está increíble Y que siempre tiene Promociones maravillosas Maravillosas Ustedes si saben Así que ya lo saben familia La recomendación Para que usted también Cambie todo en su cocina Y lógicamente Aproveche Todo lo que Liverpool Tiene para nosotros Liverpool Es parte de mi vida Miren lo que puse Tantita Harina De maíz Para que Me ayude a ligar Todos los sabores Que es Un tantitito Si viste Cuanto puse de harina De maíz Porque si no Nos excedemos Pero aparte Si se necesita Para que agarre La textura Exactamente Porque si no Iban a quedar Muy aguado Exactamente Tienen ya lista La cajeta Muchachos Y sabes que Es como para celíacos También También pudieron ser Personas Que no pueden consumir Aunque le puso Harina de trigo Es harina de maíz Ah super bien Es harina de maíz Super bien Y bueno Vean como voy a hacer Estos tamalitos De fáciles Pues nada Vamos poniendo La cantidad Que queramos En una hojita De tamaño Que los quieran Delgaditos Delgaditos Miren ahí se hizo La forma del tamal Que fue esto Ah es una Es la cajeta Yo dije Comenzó a dar vueltas Que es Pues lo vamos a poner A coser Si verdad Por eso que están Hablando cosas de miedo Ándale Ya me dijeron Para andar Se apareció algo Ay se me apareció algo Mire familia Aquí estamos Haciendo estos tamalitos Maravillosamente ricos Los va doblando Que oye también Es un postre Es un super postre Un super postre Déjenme sacar unos Para que Los prueben Y así vamos a seguir Haciendo tamales Con esa cajeta Espantada Más górica Oigan Y algo bien importante No me dejarán ustedes mentir En que momento Los preparamos No fue rapidísimo Rapidísimo Lo que estamos Trabajando Como quedan De ricos familia Me preguntaba Ahorita Alma Querónimo ¿Por qué se hicieron De color café? Porque es el plátano El plátano oscureño Si usted quiere Que le queden Más esponjaditos Póngale tantitas Unas Cinco Media cucharadita De bicarbonato Y con eso Nos van a esponjar Bien ricos Y van a quedar Maravillosamente Deliciosos Para aquellas personas Que les gustan Los tamales Que son dulces Es una muy buena opción Y super bien La verdad Es que tú le estás poniendo La cajeta Porque usted que me hiciste Probar sin cajeta También se me hicieron Muy ricos Muy ricos La verdad Que quedan deliciosos Con esa cajeta Del terror Mira Aquí está Y La bolsita De la cajeta Es una bolsita De la cajeta Pruébenlo Gracias Pruébenlo uno Ah Que iba a pasarlo Sí Aquí está Ahí te quité el tuyo Que rotulequitos De los dos Ahí está Bueno pues ahí está La recomendación Para que usted también Los prepare en casa Y como bien dice Salma todo Con equilibrio Y moderación Y todo lo podemos Aquí me gustó Que aparte le pusiste Fresas Así es Y nueces Entonces más completo Todavía Más completo todavía Vámonos y regresamos Ahorita seguimos Con la diversión Aquí en la cocina Con Gerón Y esto queda Deliciosamente rico Y sumamente nutritivo Entonces no me voy a preocupar Por tener que gastar dinero Tenemos papas en casa Tenemos todos los ingredientes Y vamos a cocinar Algo delicioso Que le parece Si vamos a ver Los ingredientes Para que usted los anote En casa Adelante muchachos Los ingredientes Para preparar el asado De papas Son Un kilo y medio De papas Cuatro chiles guajillos Cuatro chiles pasilla Cuatro chiles anchos Cinco dientes de ajo Una cucharada de tomillo Una cucharada de comino Un palo de canela Media cebolla Una y media cucharada De orégano en hojas Un hueso de aguacate Diez hojas de laurel Un tercio de taza de aceite Dos tazas de agua tibia Sal al gusto Y para complementar y servir Tortillas de maíz Bueno Pues esto Nos va a quedar Deliciosamente rico Chequen esto Las papas Que son una bendición Tenerlas en casa Las cocimos Primero las partimos En cuadros Ya que están Partidas en cuadros Con todo y la cáscara Las ponemos a cocer A vapor Y ya que están Listas A medio cocer Les falta casi nada Para terminarse de cocer Pues vamos a hacer Nuestro asado En el vaso De la licuadora Vamos a poner los chiles anchos El chile guajillo Los tres tipos de chile Lo vamos a poner Vamos a poner la cebolla Y vamos a poner el ajo Chequen que cosa tan fácil Y tan deliciosa Para comer Y huele espectacular Este huele Huele riquísimo Delicioso Se perfuma Se perfuma toda la casa Como si fuera Un asado de puerco Aquí están Las dos tazas De agua Tibia Vamos a prender Y vamos a comenzar A moler Muy bien Ahí está En ese punto Lo dejo Que se humecte tantito El chile Que se aflojen Y ahorita Los continuamos moliendo Vamos a poner Aceite En nuestro sartén Vamos a ver Que cosa tan rica Que rico Y a mi me encantan Las papas Las papas Sabes Que son una bendición En paz descanse Mi papá Toda la vida Que yo me acuerde Desayuno papas Papas con chorizo Papas con orégano Papas con romero Papas con salsa Papas con sardina Papas con todo Pero todos los días Él desayunaba papas Y algo que yo les puedo decir Fue un hombre muy sano Nunca se enfermaba de nada Porque todo comíamos natural Nada comíamos de lata Todo se compraba del día No había refrigerador Pero algo que me llamaba Cuando íbamos a hacer el supermercado Me llamaba la atención Es que siempre llegaba A donde estaba la fruta La verdura Y lo primero Una bolsa grandota De papas Otra bolsa grandota De papas Y había ocasiones Que compraba Por costales Las papas Claro Que rica Y aparte son buenísimas Las papas Siempre están a buen precio Siempre hay La verdad Es que es una bendición Pues aquí las vamos a comenzar A dorar Y ahora sí Que humectoya tantito el chile Muy bien Y vamos a molerlo A que todo se integre Perfectamente bien Esta receta familia Es igual que un asado de puerco Lleva su palo de canela El hueso de aguacate Muy bien Y todas las especias Que lleva El asado El asado Muy bien Ahí está el laurel Está el orégano en hojas El comino Ahí está receta Y todo lo demás Aquí está el comino Listo Vamos a poner también La salecita Muchas gracias De todo el viso Ahí está Y esto en casa Lo terminamos de moler Muy bien Porque no lo vamos a colar Lo vamos a vaciar Y vamos a dejar Que las papas Se terminen De cocinar Ya le decía Las papas Están a medio Cocer Vamos a revolver Y esto queda Delicioso Huele delicioso Pero qué bárbaro Riquísimo Dino Y está picosito Ya sentí Y sabes que una opción Para la gente Que es alérgica A la carne de cerdo Que hay mucha gente Que es alérgica Y es un guiso vegano A final de cuentas Estás haciendo Un guiso vegano Que no tiene nada De origen natural Pues ahorita Les tengo una sorpresa Que créanme Le va a encantar Fábila Dígame si no es cierto Que todo mundo Queremos fortalecer El sistema inmune Crecer sanos Tener una energía Verdaderamente Natural Pero que estemos Bien energetizados Y esto para enfrentar El día a día Pues que nos toca vivir Y todo esto Usted y yo sabemos Que depende de una buena Y sana alimentación Balanceada Una dieta equilibrada Y bueno Como usted ya lo sabe La avena familia Es ideal Para complementar Nuestra nutrición Todos los días Y de toda la familia Pues el día de hoy Le vamos a compartir Una deliciosa receta Con base en Avena Gran Vita Sí familia Porque la avena Gran Vita Es deliciosamente rica Y Gran Vita El día de hoy Nos comparte una receta De los panecitos de avena Pan de avena Que es riquísimo Sí familia Usted y yo ya conocemos Que Gran Vita Es la marca mexicana Que siempre ha estado Con nosotros Desde hace casi 40 años Y nos acompaña Todos los días En casa Fue la creadora De la granola tradicional Que tanto nos gusta Esa granola riquísima Que todo mundo Queremos comer Todos los días Pues es de Gran Vita Y hoy más que nunca Pues usted y yo Sabemos que es importante Cuidarnos Y cuidar a nuestra familia Porque sabemos Que todo bienestar Comienza de una sana Y buena alimentación Bueno Pues vamos a hacer Esta receta Que Gran Vita Nos compartió El día de hoy Nos está compartiendo Para que usted la ponga En práctica en casa Son los panecitos Bien ricos familia Que usted los va a poder hacer Como un pan árabe Chiquito Grande Grandotote Como usted lo quiera hacer Y son facilísimos de hacer Lo primero Que vamos a hacer Para hacer la harina de avena Usted ya sabe Vamos a tomar La avena La vamos a poner En el vaso De la licuadora Sí Avena natural La vamos a moler Y el resultado Familia Justo es Esta harina de avena La harina de avena Que vamos a utilizar Para hacer esta receta Ya que tenemos Lista familia La harina de avena La harina de trigo Cheque lo que vamos a comenzar A hacer Vamos a poner Vamos a emulsionar La levadura de cerveza Voy a poner la sal Vamos a poner familia Tantita agua tibia Aquí está Aquí está Una parte del agua Vamos a disolver Lo que es La levadura de cerveza Una vez que disolvió Con el agua tibia Ahora sí Agregamos La harina de avena Que lógicamente La hicimos Con las hojuelas De avena Gran Vita Simultáneamente Ponemos todos los ingredientes Como La harina natural Vamos a poner También El aceite de oliva El cebollín Vamos a poner también El orégano Y vamos a poner Todos los ingredientes Familia Usted en casa Le voy a recomendar Esto lo puede saborizar Como más le guste Ponerle hojitas de romero Albaca picado Que le quede como Pues unos panecitos Deliciosos Que esto Es lo que nos encanta Miren Listo Aquí vamos a seguir Integrando Todos estos ingredientes Hasta formar Una bola de masa Yo ya la terminé De hacer familia Y no me quiero Entretener Pero mire Es bien fácil Se va uniendo La avena Recuerde que suelta Un musílago Que es como Una gelatinita Que nos ayuda A ligar De una forma Maravillosa Ya que usted Haya hecho Mire como me quedó Haya hecho su masa Pues esto Vamos a hacer Un testal Bien sencillito Y vamos A extenderlo Miren Yo ya extendí Esto Cheque Como extendemos Una tortilla Y usted va a hacer Sus panecitos De avena Con un cortador Grande Chiquitos Como un pan árabe Como usted quiera Los vamos cortando Aquí estamos Así de sencillo Ya que los cortamos Pues los vamos a poner En el comal A cocinar Jerónimo Los quiero más Grandes Pues los puede hacer Del tamaño Que usted desee Esto familia Pues lo puede hacer Como una mini pizza Los puede hacer Con requesón Los puede hacer Como si fueran Tipo Pan árabe Rellenarlos Y le van a quedar Deliciosamente Ricos Pues ya lo sabe Esta receta Póngala en práctica En casa Porque estoy cierto Que también Le va a encantar Pues ya lo sabe Familia también Que Gran Vita Nos ofrece Todos los beneficios Y bondades De la avena A través de una gran Variedad de productos Como la avena Instantánea Todas las avenas Instantáneas Que son deliciosas Las avenas De grano entero Gránolas De diferentes sabores Galletas Y barras Para que usted Lo disfrute Con toda la familia Y enriquezca Cada momento Del día Y ya lo sabe Familia Gran Vita Contigo Cada momento Buen provecho Y buena salud Y bueno familia La sorpresa Es que en este momento Está con nosotros Nuestra nutrióloga De cabecera Juzgando Y avalando Este platillo Alma A ver pues tú Dinos Alma Como estas papitas Oye me encantó la idea Están riquísimas Está buenísima la idea Bueno tráiganme Dos platitos muchachos Para que vayan probando Y lógicamente Son unas papitas Saborizadas Muy ricas Yo siempre Es que he escuchado Y no me dejarás mentir Alma Que todo en exceso Hace daño Todo El veneno Está en la dosis Exacto Si yo me como Todo el sartén de papas Pues nada bueno Me va a pasar Lo mismo pudiera ser Cualquier otro vegetal Pero también la papa Tiene mucho almidón Ajá Entonces hay que ser Cable Equivale a cereal Y pero También tenemos que comer Carbohidratos De este tipo Y cuando se le recomienda A una persona Entre media taza Una taza Que es una porción Bastante generosa Porque aparte Va a ir acompañado Con el arroz O con tu ensalada Entonces está perfecto Y en lugar de una carne de puerco Excelente Esto es un poquito menos De media taza Y la verdad Yo creo que quedas Bastante bien Gracias Me encantó la idea La verdad Que son riquísimas Quiero que las prueben Y en la receta Pido tortillitas de maíz Porque usted se va A hacer taquitos Como si fuera El asado de puerco O sea Como con taqueado Como si fuera Las papitas Y a ver Pruébenla Salma A ver Que calificación Me dan Con esta receta Que está Está bien caliente Está bien caliente Está buenísima Ahí va Pero hasta la grasita suelta ¿Verdad? Sí La grasita de los chiles Porque no tienen las papas Le faltó sal Un poquito Un poquito de sal Pero como yo no estoy salada Yo también Como no soy salada Pero sabe asado de puerco Familia Porque tiene todos los ingredientes Del asado de puerco Felicidades Muy buena opción Bueno Recomendada por nuestra Nutrióloga de cabecera Joc Muchas gracias Por habernos sido con nosotros Salma Preciosa Gracias Gracias a ustedes Familia gracias Por el favor De su preferencia Y si Dios lo permite Nos vemos mañana Un beso Un abrazo Bendición Para bailar la bomba Un abrazo Un abrazo Un abrazo